El saber organizar nuestro banco de preguntas es fundamental para tener una buena base desde la que se puedan crear en los cuestionarios también para nuestros estudiantes. Siempre que necesitemos reciclar una pregunta, la vamos a encontrar sin dificultad en el banco de preguntas. Como veremos más adelante, esto también será útil cuando queramos compartir en un grupo de preguntas, en particular con otros compañeros o exportarlas a otros cursos. Es válido recordar que en las plataformas educativas, tanto en la metodología y learning, se van a reciclar diferentes contenidos. Como lo comenté en un primer momento, podemos reciclar documentos, reutilizar igualmente imágenes, ya sean videos o audios. Este es el beneficio de trabajar con el e-learning, siempre y cuando estos documentos o estos archivos, estos elementos sean de calidad. Es decir, que sean bien elaborados, bien estructurados, con un fundamento del curso. El banco de preguntas es un espacio en el que se alojan las preguntas que creamos para una posterior inserción en cuestionarios para el alumnado. Este espacio se puede y debe organizar en distintas categorías, de modo que todas las preguntas pertenecientes a un mismo tema o actividad quedan albergadas, quedan alojadas o quedan hospedadas en su propio espacio. Esto facilitará su búsqueda y recuperación en caso de ser necesario. Asimismo, tenemos la opción de importar. Importar significa que vamos a llevar adentro en la plataforma preguntas que hemos elaborado, ¿no? O que tenemos almacenados en un formato determinado para Moodle. Uno de ellos es el más conocido, el formato GIF o el otro formato también XML, ¿no? Entonces, esto lo podemos importar. O asimismo, a medida que vayamos construyendo preguntas como hemos construido en los videos anteriores, también podemos exportar. Sería en este caso desde Moodle para afuera, ¿no? Guardar este tipo de formato ya creado. Aquí vemos entonces algunas de las configuraciones que se encuentran dentro del banco de preguntas, ¿no? Bueno, hay que recordar que tenemos este panel o este bloque llamado Administración. En este bloque Administración, pues, hemos encontrado los diferentes elementos que necesitamos y entre ellos, pues, vamos a aplicarle aún más, ¿no? De la misma manera, pues, vamos a encontrar en qué medida está organizado. Estamos hablando de categoría de destino. Podemos añadir más preguntas también en esta zona y también vamos a ver las preguntas existentes. Asimismo, pues, cuenta con la caja de texto en la cual, pues, ponemos la categoría padre, o sea, a dónde pertenece esta pregunta, a qué tipo de categoría. Y de igual manera, pues, la caja de texto y finalmente también, pues, para añadir alguna categoría, ¿no? Siempre que queramos agregar preguntas nuevas al banco de preguntas, lo primero será seleccionar la categoría de destino. Si no hay ninguna, pues, podemos crear la categoría. Deberíamos crear primero la categoría para que nuestras preguntas se alojen ahí, como vamos a crear categorías, ¿no? De esta manera, hay una serie de íconos junto a cada pregunta del banco de preguntas que nos sirven para las siguientes acciones, ¿no? Como vemos en este caso. Del 1 al 4 aquí enumerado, el número 1, pues, nos va a permitir editar la pregunta, que es esta tuerca. Sirve para acceder a ella también a la configuración de la pregunta si necesitamos modificarla. En el icono 2, que son esas dos hojas juntas, nos va a permitir duplicar. Sirve para crear una copia también de la pregunta. En el 3, que es la lupa, esta vista previa sirve para visualizar el comportamiento de una pregunta sin una simulación. Y, finalmente, en el número 4, que es este tacho, pues, va a permitir que eliminemos la pregunta, ¿no? Sirve para eliminar, para borrar una pregunta definitivamente. Y aquí, pues, estamos viendo cómo seleccionar preguntas de forma masiva, ¿no? Para mover. En este caso, o sea, está seleccionado 4 preguntas. Y también abajo, donde tenemos el botón, que nos dice, o perdón, tenemos la lista desplegable que nos dice elegir el destino. Tenemos que elegir el destino. En este caso, sería a qué categoría la vamos a mover. Y, finalmente, presionar el botón mover, ¿no? Que es el número 3. Ahora, pues, vayamos a trabajar en el Moodle para que ustedes vean el modelo o el ejemplo a seguir. Muy bien, nos encontramos entonces en la plataforma Moodle. Aquí vamos a seguir practicando y vamos a explorar también cuáles son los elementos necesarios para poder efectuar, para poder trabajar y configurar con el banco de preguntas, ¿no? Es válido decir también que aquí necesitamos trabajar con el bloque administración. Y a través de este bloque nosotros vamos a poder hacer las configuraciones necesarias en cuanto a las preguntas y que éstas se vayan almacenando dentro del curso. Y que puedan ser utilizadas en el mismo y también reutilizadas posiblemente en otros cursos, ¿no? Aquí en el bloque administración, vamos a ver, hemos analizado en un primer momento acerca de los informes. Y ahora, pues, en la parte final nos ubicamos en Banco de Preguntas. Seleccionamos Banco de Preguntas y voy a elegir la opción, bueno, ya nos llevo al Banco de Preguntas inmediatamente. Fíjese bien que aquí nos aparece cuatro pestañas, ¿no? La misma que es Preguntas, Categorías, Importar y Exportar, ¿no? En Preguntas, pues, nos van a aparecer las preguntas que tenemos dentro del curso. En un primer momento, cuando hemos trabajado con Cuestionario, pues, se han creado estas preguntas. Aquí está, de elección múltiple y también de raro o falso. Podemos tener todas las preguntas que hayamos creado y se van a ir almacenando aquí inmediatamente, ¿no? En Categorías, pues, las categorías a las cuales pertenecen, ¿no? En este caso, la categoría que se tiene es la única de Comunicación, ¿ya? Existen otras categorías más que se han creado de acuerdo a los cursos, ¿no? Recuerden bien que hemos creado categoría de Primaria Inicial. Sin embargo, en esas categorías, pues, no hay preguntas. Solamente hemos implementado en Comunicación. Y a medida que tengamos las categorías para los cursos, pues, se van a aparecer aquí también, ¿no? Podemos crear una categoría adicional. A ver, añadir Categoría. Vamos a colocar acá preguntas de ejemplo, pues. Preguntas de ejemplo. O preguntas de práctica. Muy bien, entonces, más abajo vamos a dejarlo ahí. Añadir Categoría. Hemos agregado al curso de Comunicación. Y ya debe aparecernos ahí entonces, ¿no? Y ya está, pregunta de práctica. Muy bien, lo dejamos ahí. Ahora, en Importar, como lo comenté en un momento, aquí vamos a importar. Luego vamos a ver un pequeño ejemplo. Hay diferentes formatos que existen, ¿no? En la cual nosotros vamos a poder importar. Qué significa que vamos a introducir dentro del Moodle, ¿no? Un formato que tengamos externo, es decir, en nuestro equipo. Lo vamos a insertar, ¿no? Y esto después se va a poder adaptar dentro de la plataforma. Y Exportar significa que vamos a llevar desde la plataforma hacia afuera, ¿no? Muy bien. Vamos a concentrarnos en este primer momento, en la primera pestaña que es Preguntas. Y en Preguntas vamos a crear una pregunta adicional, ¿ya? Algo muy básico. Crear una pregunta. Y aquí, pues, nos van a aparecer también, como si estuviésemos utilizando el elemento cuestionario, ¿no? En este caso, pues, nos van a aparecer todas las alternativas que podemos elegir. Ya sea opción múltiple, ya sea verdad o falso, ¿no? Todos los tipos de preguntas. Repuesta corta, numérica, ensayo, ¿no? Entre otros. Para este ejemplo, voy a agregar uno de opción múltiple, ¿no? Opción múltiple, agregar. Y aquí el método es muy semejante a los métodos que hemos aplicado anteriormente, ¿no? Pregunta, nombre de la pregunta, voy a colocar Pregunta 3. Pregunta 03. Listo. Algo muy básico para poder avanzar, ¿no? ¿En qué año se inició la pandemia? Vamos a poner así, pandemia, COVID-19, ¿no? Por ejemplo. ¿En qué año se inició la pandemia, no? Vamos a ver más abajo. Muy elemental. Solo una respuesta, ok. Esto es el número, las elecciones, ¿no? Cómo se va a presentar el formato, ya sea en formato literal minúscula, en formato literal mayúscula, en forma numérica, en formato de Roma, no Romano. Y entre otros, ¿no? Bueno, elección 1, vamos a poner, a ver, año 2018, año 2019, y año 2020, ¿no? 2020. Listo. Evidentemente, pues aquí, esto va a ser la calificación 100%, porque esa es la que vale al tope, ¿no? Vamos a dejar hasta ahí nada más. No vamos a hacer nada más. Y guardar los cambios. Y listo. Ahora voy a empezar agregando una siguiente pregunta. Crear una nueva pregunta, para que ustedes usen de qué medida se puede trabajar esto, ¿no? Verdad y falso. Agregar. Ya está. Pregunta 4, vamos a colocarle. Ya está. Listo. El Moodle, ¿no? Es de código abierto. Código abierto, pues significa que el lenguaje de programación es modificable, se puede adaptar a diferentes entornos, y que se puede reutilizar y poder crear otras versiones de Moodle con diferentes apariencias, ¿no? El código abierto. La respuesta es verdadera, ¿no? Aquí, respuesta correcta me dice falso, entonces aquí lo modificamos, queremos darle el verdadero. Y acá, como corresponde a verdadero, pues voy a colocar el código abierto, nada, no colocamos nada, porque la retroalimentación va a depender de esto, ¿no? O podemos colocarlo correcto, ¿no? Correcto. Simplemente incorrecto. Aunque esto no es necesario, pero para cerrar la idea, ¿no? Ya está. Ya sabemos que aquí estamos determinando que la respuesta correcta es verdadera, ¿no? Muy bien. O sea que esto es una afirmación, ¿no? Esta afirmación es correcta. Guardo los cambios. Listo. Muy bien, entonces hasta ahí tenemos ya las preguntas insertadas, ¿no? Bien. Podemos hacer una vista previa, sí. Vista previa. El moodle es de código abierto, verdadero, ¿no? Por ejemplo. Guardar. Listo. Aunque evidentemente aquí no ocurre nada, ¿no? Solamente es una vista previa de la forma en cómo se va a presentar esto. Entonces con esto estamos demostrando que también podemos añadir, ¿no? Mediante este camino podemos añadir más alternativas. Ahora necesito yo regresar aquí. Listo. Muy bien. Ahora en categorías, pues hemos visto categorías. Vamos a importar. En importar, como les comento en un principio, vamos a importar preguntas que vamos a fabricar. Podemos fabricar preguntas en un documento de Word, por ejemplo. O tenerlas como suele suceder, ¿no? Muchos de los docentes tienen banco de preguntas ya que están en su documento de Word. La pregunta es cómo hacer que esas preguntas se almacenen dentro de la plataforma. Si no es un formato de Word, no es un formato enriquecido. Entonces la plataforma, como ustedes han visto el método, muchas veces es uno a uno, ¿no? ¿Qué significa eso? Que una pregunta, una alternativa, ¿no? Irlas adaptando uno por uno. Imagínense ustedes que tengan más de 100 preguntas, ¿no? Es un trabajo bastante largo. Y lo bueno es que muchos de los docentes tienen banco de preguntas ya en Word. La pregunta es simplemente cómo adaptarlas y tener este formato. Entre los más usados tenemos el GIF y también el XML, ¿no? Entonces, Moodle nos ofrece una diversidad en cómo poder adaptar estas preguntas. Justo acá tengo una página que es del mismo Moodle, de la misma comunidad de Moodle, ¿no? Y nos expresa lo siguiente. Luego también les dejo este enlace para que ustedes puedan buscarlo, ¿no? O lo hacen con búsqueda de formato GIF. En esto de formato GIF, pues les explico un poco más, ¿no? Les abre el panorama acerca de cómo pueden utilizarse diferentes símbolos, ¿no? En símbolo de texto, de título, ¿no? Para que se le otorgue un formato de acuerdo a lo que se necesita. Aquí hay algunos ejemplos rápidos, dicen, miren. Falso, verdadero, cómo se debe presentar, ¿no? De opción múltiple se presenta de esta manera, ¿no? Entre otros. Muy bien. Son ejemplos, ¿no? Entonces, de esta forma, pues, se van a presentar algunos caracteres. Como se dan cuenta, pues, necesariamente se tienen que implementar, se tienen que añadir estos códigos, ¿no? Estos elementos para que la pregunta pueda ser pueda ser registrada y que pueda ser leída en el Moodle, ¿no? Hay que pensar que de forma masiva, ¿no? Porque si queremos crear un cuestionario de 20 preguntas, pues, va a ser muy sencillo. Pero, ¿qué pasaría si queremos implementar 50 preguntas, ¿no? Y que de esas 50 preguntas solamente se utilicen un 20, nada más? Y esas 20, pues, se jueguen de manera aleatoria con diferentes estudiantes. Esto conlleva que las preguntas que van a aparecer para el estudiante A van a ser distintas para el estudiante B. Pero todas las preguntas que aparecen, pues, definitivamente corresponden al banco de preguntas que ya tiene el docente, ¿no? Ahora, yo les voy a compartir también una página adicional en la cual yo he utilizado. Es una página bastante interesante, bastante sencilla y que les va a servir muchísimo porque esa página, pues, les permite a ustedes sencillamente tener las preguntas, colocarlas allí y luego poder descargar el formato, ¿no? De esta página y después, sencillamente, importarlas hacia el Moodle, ¿no? Muy bien, esta es la página, entonces, que nos va a servir para editar las preguntas para Moodle. Ahora también le estoy pasando el enlace en la parte de este video para que ustedes puedan identificar. Muy bien, entonces, ahora esta es la página en la cual vamos a editar las preguntas para el Moodle. Le estoy pasando ahora el enlace para que ustedes puedan ingresar, puedan también acceder a este sitio. Es un sitio en la cual ya contiene un editor dentro, ¿no? Como vemos aquí, aquí está el ejemplo, ¿no? ¿Qué valores puede asumir la raíz cuadrada de 4? Se presentan las alternativas, ¿no? Y también, Colón descubrió América en el mes de, ¿no? Agosto, septiembre, y ahí están las opciones, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que hacer es basarnos a estos ejemplos y plantearlos, pues, en el momento del Moodle, ¿no? Bueno, basamos en estos ejemplos y en función a eso empezamos a editar acá, ¿no? Y realizamos todo el curso de Moodle en función a estos ejemplos. Una vez que ya hemos terminado, de acuerdo a estos ejemplos y también a los parámetros que se han mostrado en la misma comunidad de Moodle, lo único que hacemos en la parte final es enviar, ¿no? Sería la descarga, no descarga el archivo. Yo ya lo tengo descargado. Y aquí ya se descargó. Nos vamos al Moodle en este caso. Y en esta parte vamos a elegir el formato GIF, ¿no? El formato GIF. Voy a abrir la carpeta en la cual, ¿dónde está el archivo que he descargado? Muy bien, entonces aquí está esta carpetita. Voy a buscar este archivo en la cual lo único que tengo que hacer es elegir el archivo, ¿no? Y soltarlo en esa zona, ¿no? Salía GIF. Voy a arrastrarlo. Lo llevo hasta esa zona, la flecha. Lo suelto. Aquí está seleccionado como formato GIF, ¿no? Y finalmente vamos a importar. Importar significa que vamos a llevar hacia adentro, ¿no? Efectivamente aquí pues nos aparecen ya las preguntas, ¿no? ¿Qué valores puede asumir la raíz cuadrada de 4? ¿Dónde descubrió América en el mes D, ¿no? Y las preguntas que aparecen pues como ejemplo. Continuar. Inmediatamente nos aparecen aquí entonces todas las preguntas que han sido añadidas, ¿no? ¿Qué valores puede, etcétera? Muy bien, entonces ya las preguntas han sido añadidas. Vamos a verificar en qué medida esto puede repercutir en nuestro... En el banco de preguntas ya se encuentra. Lo que queremos saber es cómo repercute en nuestra evaluación que tenemos, ¿no? En el curso. Me voy al curso. Me voy a la opción de... A ver, más arriba. Autoevaluación. ¿Ya? Vamos a abrir esta autoevaluación. Y en esta autoevaluación lo primero que vamos a hacer es vamos a inspeccionar para saber cómo se encuentra, ¿ya? Me dice, ah, esto ha finalizado, por eso no lo podemos abrir. Así que hay que editarlo nuevamente para que pueda abrirse, ¿no? Vamos a editarlo. Vamos a editarlo. Vamos a editarlo. Editar ajustes. Y vamos a poner más días, temporalización que finalice, digamos, pues... El 22 de marzo vamos a ponerle. Ya está. Vamos a guardar para que esté habilitado. Regresar el curso. Voy a abrir ahora sí. Queremos ver este comportamiento de esta autoevaluación. Intenté resolver el cuestionario ahora. Perfecto. Comenzar y intento. Ya. Aquí viene el detalle. Como se dan cuenta, las preguntas que se han subido, se han importado, están dentro del banco, pero todavía no pertenecen a este cuestionario. ¿Qué significa eso? De que manera automática, pues, no va a abrirse en el cuestionario. Hay que todavía programarlo, hay que configurarlo para que estas preguntas que hemos subido recién aparezcan ahí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a terminar el intento. Listo. Vamos a volver entonces a la unidad. Nos vamos aquí. Donde me dice autoevaluación. A ver, autoevaluación. Y vamos a abrirlo nuevamente. Ya está. Ya estamos dentro de autoevaluación. Nos vamos a la tuerca en la parte superior. Y ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a editar el cuestionario. Hay que editar este cuestionario. Y ahora sí, ya tenemos ya el cuestionario editable, en la cual lo que tenemos que hacer es añadirle las preguntas que hemos importado. De repente no necesitamos todas, pero sí de repente dos o tres o una. Vamos a añadirlo entonces para este caso. Muy bien. Entonces ya nos encontramos aquí. Vamos a agregar. Y aquí, fíjense lo curioso que me dice del banco de preguntas, ¿no? Del banco de preguntas. Nos aparece la opción. Y acá está lo curioso que nos aparecen todas las preguntas que están almacenadas dentro, pues, de este curso, ¿no? He creado un primer momento en que año se inició la pandemia. Vamos a agregar esta. La de Colón también. Y, ¿qué más? Alemania, ¿no? Que estas dos han sido importadas. La de Colón y Alemania. Y en el caso de en que año se inició la pandemia, pues, la he creado yo, pero no se ha almacenado en el cuestionario. Hay que tomar en cuenta eso. Añadir preguntas. Y listo. Inmediatamente, pues, ya las tenemos. Ahora sí, las podemos guardar. Es importante verificar aquí el puntaje, ¿no? La puntuación para cada pregunta. Eso va a depender mucho del sistema que ustedes tengan y el peso que quieran darle para cada pregunta. Vamos a guardar. Ahora sí, ya está listo. Me voy a la unidad nuevamente. Me voy a la parte de abajo del cuestionario. Autoevaluación. Intente resolver el cuestionario, ¿no? Como es el intento. Y ahora sí, pues, evidentemente tienen que aparecerme en las preguntas, ¿no? Ahora sí aparecen todas las preguntas. Entonces, un poco para pensar en este detalle que el hecho de que esté en el banco de preguntas no significa de que va a aparecer inmediatamente en el cuestionario, ¿no? Hay que asignarlas todavía de este saco, vamos a decirlo así, de este repositorio, de este banco de preguntas. Y recién de allí vamos a sacarla para ponerla en el cuestionario, ¿no? Esa prácticamente es la labor. Como dije en un primer momento, podemos tener 100 o 200 preguntas y de ahí vamos sacando las que creemos conveniente. Espero que les haya gustado esta práctica, que lo llegue en ejecución y que sea de manera muy efectiva para sus cursos. Hemos llegado a la parte final. Tenemos en las conclusiones de este módulo. Los informes de los cursos pueden brindarnos información detallada acerca de las interacciones de los estudiantes. En esa medida, conocer sobre sus avances y actividades pendientes, lo cual conlleva a efectuar el seguimiento correspondiente y plantear apoyo técnico pedagógico mediante la doctoría virtual. Efectivamente, hay que tomar en cuenta siempre que uno de los mayores problemas en el mundo e-learning es la deserción, ¿no? Existen altos índices de deserción, significa en la cual el estudiante abandona el curso, ¿no? Esto sucede de manera muy recurrente o abandona porque sencillamente no se adapta a la educación virtual, ¿no? O esta educación virtual no es la más amena, no es la más efectiva, no cuenta con estrategias didácticas para que pueda llegar al estudiante, ¿no? O no es interactivo también. No hay estrategias también en los docentes virtuales. Entonces, hay que tomar esto como punto de partida y que también estos informes nos van a ayudar a nosotros en qué medida el estudiante ha supervisado dicho documento o ha supervisado dicho recurso también o ha interactuado con el recurso, ¿no? A través de estos informes vamos a conocer estos datos. Asimismo, resulta sumamente importante conocer las necesidades de los estudiantes en la educación virtual. Para este caso, Moodle permite gestionar y brindar reportes, ¿no? Como les comento, en los recursos y también puede ser utilizado por los estudiantes, lo cual permite un apoyo fundamental encontrando herramientas de fácil acceso, ¿no? Esto básicamente, pues, nos va a conllevar a que pensemos más allá en qué otras necesidades tiene el estudiante. Y asimismo, el curso, ¿no? Pensando como un producto final, el curso en general viene a ser un producto final, un producto intelectual y también digital por parte del docente y de la institución educativa. En esa medida, pues, analizar en qué aspectos ha de mejorarse. Muy importante tener en consideración la encuesta de satisfacción, la encuesta de satisfacción hacia el docente. Y también hacia el curso para saber en qué medida el estudiante ha comprendido mejor los temas planteados en el curso. Muchas gracias. 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 Gracias.